bienvenido a tu matrícula web de la universidad antonio ruiz de montoya paso 1 para ello ingrese a la web de la universidad www.uarm.edu.pe opción portal estudiantes ruiz paso 2 ingrese su usuario y contraseña paso 3 en la parte superior el portal le indicará su estado de matrícula te sugerimos antes de tu matrícula ver el historial de tu maya para realizar su matrícula ingrese a matrícula de cursos paso 4 verificar los cursos a los cuales se debe inscribir y los cursos que se puede inscribir ten en cuenta utilizar las barras de navegación paso 5 seleccione la opción revisión de secciones y horarios paso 6 para matricularse en un curso debe seleccionar la opción inscribir en la parte inferior podrá observar su horario paso 7 al finalizar la selección de sus cursos en la parte superior seleccione la opción continuar valide la información de los cursos seleccionados horario crédito y sección paso 8 para finalizar su proceso de matrícula seleccione la opción terminar inscripción si selecciona la opción aceptar la información que ha seleccionado se registrará y no habrá marcha atrás si desea seguir modificando los cursos que ha seleccionado marque la opción cancelar al seleccionar tus cursos evita el cruce de horarios nada más más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!